Y este es el sabor del grupo Celeste Baila, goza, baila, goza, baila, goza Permiso amor, junto para todos los niños malos La catorce, gran familia mexicana Toda la banda de Aguantepec Pueblo Barrio Centro Puros niños malos Se llaman la cumbia Mitla Los pintos por gran familia de guerreros A llegar hoy Los niños malos, la catorce gran familia Hoy en esa noche goza Somos grandes Y tenemos homas Y llamarnos a sus padres Y una chinga La familia mexicana Correo Perceta, Santa María, California Y dice así Y dice así Vengan los zambores Vengan los zambores Suenan los zambores Cumbia Suenan los zambores Cumbia Suenan los zambores Cumbia Suenan los zambores Cumbia Google Venga el Chiquichat Venga el Chiquichat Venga el Chiquichat Venga el Chiquichat Suelta la DJ Y2 Venga la música El grupo se les hace gozar La cumbia mitla Subele pareja Con la voz de Rijos Como mexicanos de corazón Cargamos las medellas La bandera verde Blanco y rojo El más respetado La familia mexicana Que nos acompaña Niños, niños malos Muy malotes La gente de Metatón Hoy representamos Santa María, California El famoso padrecito Que nos acompañan a gozar Santa María, California Los chicos de caos El famoso chelo Y sabor A chingar Oye siempre el sonido rico Sonido rico Lo dijo Televisa Lo confirmó Durable también Álva Uy siempre el sonido rico Lo enfrentamos Queremos en la familia de Guerreros Sab��o Pachis, Sondas y Ley Primo en Locos Vengan los amores Suenan los amores Bailan cosas, bailan cosas, bailan cosas, bailan cosas, bailan cosas, ¡ja! Suena la cumbia Cumbia Que suene la cumbia Cumbia Que suene la cumbia Cumbia Órale Venga la música Siempre con el rey Siempre con el rey Pachinga Siempre cadense F4 A Cuico Que nos acompañe Un rey Se marchita Un patillo de ruta El amor de Lupita Lo que me lo llevas a la tumba Esto lo dice el famoso Chocomovil Niños malos ya nos acompaña Así nada más El número del tema que nos dijo Para toda la banda Mister Lozada E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Y-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E CC por Antarctica Films Argentina